Dice, la edad de un padre es el doble que la de su hijo. Vamos a hacer la tabla. Padre, hijo. Y te pone, hoy y hace 10 años. Vamos a hacerlo por sistema. Hoy, vamos a suponer que el padre tiene x y el hijo y. Hace 10 años el padre tenía x menos 10 y el hijo y menos 10. Dice que la edad de un padre es doble que la de su hijo. Es decir, que hoy la edad del padre es el doble que la del hijo. Y hace 10 años era el triple. Es decir, que hace 10 años la edad del padre era el triple que la de su hijo. Y me queda, paso para acá, x menos 3y. Ahí voy a sustituir el tirón. Si x es igual a 2y me queda 2y menos 10 igual a 3y menos 30. 2y pasar estando queda igual a 20. O sea, que la del hijo hoy es 20. Y la del padre x igual a 2y, 40. Efectivamente, hoy es el doble y hace 10 años el padre tenía 40 menos 10, 30. Y el hijo 20 menos 10, 10. Y efectivamente, era el triple la del padre que la del hijo. Hoy... 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 Hoy...